Bienvenidos Pixels, ahora aquí con ustedes en un episodio más de Death Stranding y aquí me encuentro en el cuarto listo para tomar la misión de ir a ayudar a Fragile que parece que está de delicada de salud y según esto no hay criptobiotas, yo veo que siempre se la pasa comiendo pero, pues bueno, eso dice una visión después de haber conocido a Unger, eso va a estar interesante A ver, ¿ahora qué? Este es el chiflidito ¿Qué? ¿No hubiera qué? ¿No era mal papá realmente, o sí? Pronto llegará el momento en el que saldrás al mundo real Lo prometo O sea que me sacarás de esta como vacinica Y entonces Habrá una fiesta real Let me get out Feliz cumpleaños Me cae bien, ¿eh? Me cae bien Este contenedor no es hermético No debes sumergirlo Ni siquiera una parte ¡Ay no! No debes sumergirlo Entonces va a haber agua ¡Obvio! Entre más infernal Pueden hacer mi camino Mejor Me largo Lo único que espero Es que la carretera Este funcionando bien Desde ya hace rato En esta región Hemos tenido una mengua Casi constante Y como resultado Todo lo que has construido Para nosotros en este lugar Ha quedado destruido Claro Pero la buena noticia Es que logramos recuperar Toda la carga almacenada En el sitio Y la transferimos Al centro de distribución De Ciudad Capital North O sea que ya no hay que retirar Con las malas noticias Las impresoras quirales No funcionan actualmente Nah Que porquería Pixels O sea eliminan Toda la carretera Y no puedo mojar Nada Debido a la inestabilidad De la red Hijo de su madre Bajo las circunstancias Quizá quieras considerar Recurrir a otros cargadores Para que te ayuden Pero lo dejaré A tu criterio Pero sé que nos ayudarás Malditos perros Siempre lo haces Claro Si no me hacen El viaje infernal Que caso tiene Pino con eso Vamos a ver Pino con eso Vamos a ver Manche Ahí hay una camioneta ¿Será que la puedo cambiar Por la moto? ¿O no valdrá la pena? Yo creo que sí, ¿no? Me cambiaré de vehículo Pixels Vámonos Vámonos Este no jala tanto Pero al menos Tiene mejores amortiguadores ¿Qué? ¿Pero por qué? No Escopeta ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? No Toma Corre 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 Ojo de su madre Y ahora ¿Lograré salir a tiempo de aquí? Nos pareciera que sí, ¿no? Creo que estamos al borde Vamos, vamos, sí puedes Corre Hágale el camino infernal a Arf Total Ha sobrevivido todo Gracias, mano, pero Creo que no lo agarré Dejé el vehículo ¡Me lleva! Corre, Arf Brinca, por favor ¡Me lleva! Porquería Oye, la ciudad se ve un poco tétrica, ¿no? Y ahora No, pero ya iba a llegar What the fuck What the fuck What the shit ¿Qué es eso? Oh, Dios mío Ah, cabrón, eso sí nunca lo había visto, ¿eh? ¿Y eso cómo lo voy a derrotar? ¡Adiós! ¡Uy, qué pedo! Creo que no quieren que cure bajo ningún botón A Fragile Ok ¿Qué es esto? Corre Esto no lo voy a poder derrotar ni a patadas quiero que quede corre, muévete corre, corre ahí está toma muere muere, maldita no sé por un momento que iba a caer equipada la nada hemática, ¿no? necesito, con urgencia ya me quedé puerta de sangre espada ¿es por criptobiotas o qué? sí, todas las bolsas de sangre que se puedan aquí, ahí voy ahí está ¿qué le quedó? no la veo ¿qué la vi? madre me quedó me quedó ¡Ya acabó! Ahora... ¿Tiré el que estaba vacío? Según yo ya le falta poco, ¿eh? Ya está casi que se muere ¡Mira, mira! Como pollo resucitado ¿Ya? ¿Cayó? ¡Uf! ¡Por fin! ¡Uy! Con este recurso ya me puedo hacer un... Traje impresionante Me volveré rico en recursos ¡Sí! ¡Lo hiciste, Sam! ¡Ah! ¡Podría besarte, maldito suertudo! ¡Suertudo, güey! ¡Vencé que era el fin! ¡Ya no tengo ni energía ni nada! ¡Ya no tengo ni nada! Bueno Con estos materiales Debería poder mantener viva a Fragile, ¿no? Y aquí no gasta energía A ver ¿Sabes qué? Gracias a Dios que lo lograste Fragile ya lleva un tiempo en coma ¡Oh, qué la madre! Pero con todas las criptobiotas que trajiste Deberíamos poder despertarla Y con algo de suerte Eso espero porque ya urge Tenemos algunas más Para que se recupere Bien hecho, Sam Aquí están reunidos todos, ¿no? Loughna Y Hartman Y... Bridges ¡Sam! ¡Sam! Volviste Debió ser un viaje horrible Y más al estar solo Pero ahora todo el equipo Está reunido de nuevo Todo el equipo También Day Hartman No, ese creo que no ha aparecido, ¿no? Viajó demasiado entre las playas En muy poco tiempo La materia quiral Contaminó sus células Y causó un desfase A nivel molecular No, bueno Por esta razón Sus mecanismos homeostáticos Se alteraron Tranquilo Ella no está en peligro Pero necesita descansar Claro Y a mí me traen de recargadero Por todo el planeta ¿Dónde está el director? Lo están cuidando En otra habitación Ah, ya apareció Bridges lo encontró Y a mí me trae de la sala de aislamiento Como cuando tú volviste De la playa de Cliff Incluso tras la descontaminación Incluso tras la descontaminación Necesitaba más tiempo Para recuperarse Ándale Qué asco ¿Ya? ¿Sí de fácil? Sam Lo lograste Ahora sí le voy a compartir Qué asco Parece que si me necesitas ¿Quién lo creería? Aush Tú ya no viajes Te traje un kilo de bichitos Como sea El tiempo corre ¿No es verdad? Pues ya ¿Para qué? Sam está aquí El gran repartidor El único que puede Llegar a la playa de Amelie Ya no quiero llegar A ninguna parte No estás en condiciones Para hacer esto No es justo para ti Ni para Sam Cuando buscaba La playa de Amelie Me di cuenta De algo Extraordinario Si las playas Fueran como un multiverso La suya Existiría En un plano Superior Al nuestro O sea Tengo la fusionada La teletransporter El que se muere Y Frankenstein Es invisible Inaccesible Temo que incluso Para Fragile Imaginen Un sistema Circulatorio Ve las ojeras De Fragile Está bien mareada Cada una de nuestras playas Es un solo Capilar Ya va a empezar A hablar Como tres horas Es el corazón Que bombea Sangre Hacia nosotros Los capilares Están subordinados A un conjunto Superior Un conjunto Controlado Por el corazón Que les da Indicaciones Que dicta El flujo ¿Y este güey Tal vez puedas Viajar Por el flujo Y alcanzarla Pero si lo haces ¿Cómo? Si ella No quiere Dejarte ir Si ella Desea Que te quedes Puede hacerlo ¿A atraparme? No creo que fuera Tan diferente De lo que te pasó No escapé Porque quisiera hacerlo Fui forzada Ella me repatrió O algo así Te forzó ¿Por qué? ¿No la quería Allá adentro? Es solo una teoría Pero Te quiere Quiere que vayas A ella Es su último deseo ¿No lo crees? O sea Si me quiere O nada más Me quiere usar Eso era Amelie es la Y esta es su fase final O voy a luchar Contra ella Quiero ver Si entendí Si quiero detener La última vinculación Y volver En una pieza Ella tiene que dejarme Tengo que ir a su playa Y convencerla De detenerse Estoy en lo cierto Correcto ¿Convencerla De qué manera? Se hará como un cliché Pero eres nuestra esperanza Como en todo este juego Dudo que incluso tú Puedas convencerla Si no puedes razonar Con ella Mátala Tendrás que matarla Y si la matas También me quedo Salvarás al mundo Pero Te quedarás parado Fuera de él Para siempre No bueno Voy a entregar A pequeña M Este ya está haciendo Rituales y todo Bien fragil Entonces tal vez Se va a hacer lo oficial ¿Lista para entregar El paquete? O sea La voy a forzar A que me teleporte Ahí les dejo A mi bebé Tal vez me escuche Pero en el estado En el que está el mundo Solo retrasaría Lo inevitable Pero Se nos retira Para intentar construir Algo mejor Una extensión De la vida Al menos por un tiempo Bueno Se dio una mujer Que aprovechó al máximo Una oportunidad así Nadadora para siempre Ni siquiera el mundo Pero tenemos que hacerlo Adorar tanto Esta frase está buena Parchar los hoyos Cambiar las partes Todo eso Así podemos decir Que fue bueno Que vivimos Este güey ya es Casi casi el héroe Porque ya era muy difícil No venirme abajo Cuando nos conocimos En la cueva Lo único que me importaba Era llegar al día siguiente Obviamente no me importaba El país Ni el futuro Viví en una mentira Atrapado en el remordimiento Estaba deshecho Pero empecé a cambiar En algún momento Conocí a personas Que me hicieron creer Que tal vez no todo Era malo El moribundo La fusionada El Frankenstein Y la teleporter agujerosa Que dejaron la luz Encendida Aguardando a la esperanza Así que tengo que verlo todo Por ellos Ok Aunque signifique Que no volverás Estoy jodido De cualquier forma ¿No? Creo que no va a volver Entonces Pixels Cuidado Lo haré No hay madres inertes funcionales En el este de Portnod Ya hizo demasiado Suficiente Muy bien Haré todo lo que pueda Para que B B se cure Listo Fragile Qué heroico Está este momento Beso Concéntrate Ayúdame a buscar a Amel Le va a decir Ahí está Llega ella Sam Siéntela Ya no funciona ¿O qué? Sé que la quieres La quieres Qué pedo Se va a desmayar Qué pedo Pues muy bien Pixels Como supongo Viene un montón De escenas Yo creo que voy a dejar Este episodio hasta aquí Para dejar Un episodio final Espero que hayan disfrutado De esta historia No olviden dejarme Sus comentarios Darle like Y suscribirte al canal Si te gustó Y nos vemos en la siguiente